Bueno, y esta mañana cuando recorríamos las calles de nuestra ciudad nos dábamos con la noticia de que había una ciudadana de aquí, de Villa Rosario que se había recibido de su carrera, Silvia. Qué emoción para ella y para toda la familia, ¿no? Esta alegría, recordemos que bueno, sigue el año que estamos en pandemia en donde los exámenes han sido virtuales y bueno, la familia filmándola cuando le dijeron ya tenemos profesora, ya tenemos teacher porque bueno, se recibió de profesora de inglés. Felicitaciones a Marisol Campaña. Bueno, esta mañana fue la caravana recorriendo las calles de nuestra ciudad. Y algo que decía la directora del Segma 186 que se puede tranquilamente situar con esto es que a partir de ahora, con esta nueva normalidad, muchas de las personas que estén ahí a culminar su carrera, la mayoría de ellos quizás lo empiecen a hacer así, desde su casa con su computadora y rodeados cerca de su familia, ¿no? Así es, bueno, creo que son exámenes más tranquilos, más relajados, como decíamos. Y bueno, está bueno que esto se comience a usar, esto de salir en caravana, porque es la alegría de todo un trayecto que ha venido realizando el alumno, la alumna. Y bueno, finalmente ya sabemos que en Villa del Rosario se suma una nueva profesora puntualmente de inglés que es Marisol Campaña. Saludamos a ella y a todas las familias. Si hacen alguna cena, almuerzo, acá en el canal somos unos 15, nos pueden invitar. No, pobre, no se puede, no se puede, somos muchos ya, somos muchos, multitud. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Y está lindo dar a conocer este tipo de noticias y que en Villa del Rosario se vea. ¡Gracias!